Hola muy buenas a todos, aquí Chai Valencia comentando, bienvenidos otro día más al canal Bienvenidos a otro gameplay más del Need for Speed Most Wanted Y estoy aquí con el coche de Batman, porque joder macho, mira que bicharraco Es un Lamborghini Countach, o sea, ahora os digo el nombre un momentito Lamborghini Lamborghini Countach Ha hecho la gilipollez Pues nada, esto chicos, que vamos a ir a por el siguiente de la Blacklist Ahí lo tenemos, que es un Mercedes-Benz SL-S75 AMG Y la verdad es que es la tercera vez que vengo, porque he venido con un Maserati primero Y no ha sido muy buena idea Y luego he venido con el Ford Mustang, que ya os dije que iba a tener un gameplay Pero nada, wow, que bonito Porque este cabrón, por así llamarlo, corre que no veas Y encima está la policía, está la policía ahí Le va a estar molestando y va a estar molestando un huevo Antes he llegado al nivel máximo de búsqueda y pues vaya tela Tenía todo lleno de coches de policía siguiéndome Bueno, vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Este tío corre, hijo de puta Y despacito y con buena letra Joder, macho, es que mira como corre Tengo que meter nitro, tío, tengo que meter nitro para cogerle 1042, el sospechoso está atentando contra propiedades Os vamos a acabar perdiendo, estos tipos son buenos Espérate, creo que me he chocado contra él, creo, eh Creo que me he chocado contra él Ahora me lo confirmo No, no me he chocado contra él El hijo de puta este ya está por allá Bueno, tío, vaya curva que me va recto O sea, tenía toda la pinta de ir recto Truco, pum, todo el nitro a tope No, está ahí delante, tío Está ahí delante y no veas como corre ¿Me quieres dejar en paz, puto retrasado? Pesado, eh Igual pincho ahí, ¿sabes? Igual no hay suficiente espacio para pasar Nada, que lo tengo ahí pegado Vale, ya le he pasado No pasa nada porque yo solo me encargo de cagarla A todas las unidades tengo más datos sobre nuestro sospechoso Toma, no, 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 no Pero si se los ha, si se ha chocado Si se ha chocado No puede ser, tío Si se ha chocado, se ha chocado Claro, tío, dándome por culo el puñetero Qué pesado es Lo he derribado, eh Lo he derribado Corre, corre, corre Que lo tengo detrás, corre Que lo tienes detrás Y gano, y gano, y gano Con un coche naranja un poco feo Toma, toma Hijo puta, cómo corría Tío, se chocaba Y el tío seguía para adelante Como si nada Bueno, ahora hay que petarle Eso es lo fácil Espero Porque este cabrón corre que nos flipa Ya está ahí, ya está ahí Solo tengo que pegarle un choque Ya está, eres mío Jódete Hijo de la grandísima mamá Ala Tengo el Mercedes Vez Apagón Eh, no, que me sigue la policía también No me acordaba Que me pongo aquí a parar Todo chulo Bueno Me quito a la policía Y vamos a ver el coche Bueno Bueno, pues ya estamos aquí Con el Mercedes-Benz Este pedazo coche Que no veíamos cómo corría Y pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya tenemos otro coche más De la Blacklist Estamos en una posición octava O así Y el próximo es conseguir el Lexus Que lo voy a conseguir con el Alfa Romeo Espero Lo intentaré Porque también dije que el próximo Lo iba a intentar con el Que este Lo iba a intentar con el Con el Ah, que no me sale el nombre Con el Mustang Y ni de coña Ya habéis visto Que iba con un Lamborghini Iba con un Lamborghini No conseguía cogerlo Coyos, me hace un martillo Así que bueno Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Votadlo Si os gusta el Need for Speed Si queréis que suba más Podéis pedirlo Os lo olvidéis Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós